Mi querida mamá, pobre y mi amiga de la edad La mujer de mi padre, para que vaya junto a su mamá Y dime por qué no voy a caer Mi querida mamá, pobre y mi amiga de la edad La mamá, orgánica de la edad, con pecho que tazaba Ahora, prendo mano, porque ni muñeca lloraba Cuando llegaba a mi hija, para que vaya junto a su mamá La madre de mamá, que sobra, así que mi madre me venía La madre de mi padre, para que vaya junto a su mamá ¡Olé! ¡Para mí, ¿no? ¡Para mí, ¿no? ¡Para mí, ¿no? La madre de mi padre, para que vaya junto a su mamá Y mi amiga de la edad Y no sé lo que haría, que a mí me va atrasada Todo mi bandida, mejor amiga y mi vida de la edad Con lo dos, muchísimo gusto, la madre Con lo dos, muchísimo gusto, la madre de mi padre Y me venía en la medalla Y el sueño oculto, todo todo, todo el pepe calle ¡Para, de sol, la por İnswith Gnar Y la madre de mi madre, para que vaya junto a su mamá No seas tonta madre, no vale la pena. Por mí que mal me sabe, que nunca más con él me da, que será sin ti. De ti no soy tonta madre, que no va a quedar. No sé de dónde están los muertos antes que se haga la vida. Padre de mí a tu pecho y yo no quiero llorarte. No eres tarde, padre de mí. De ti no soy tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar. No seas tonta madre, que no va a quedar.